Llevado, preparándose, partieron. Il Pajarone por el centro de la delantera, segundo la Atalantic, está a corta distancia. La Atalantic al primer lugar, segundo Il Pajarone, tercero por fuera, Briznez, cuarto Ascojón, quinto Te defenderé. En el sexto por fuera, pequeño Napoleón, girando la curva. Último Balponi, penúltimo Presidlor, entrando a tierra derecha. La Atalantic en el primer lugar, dos cuerpos, segundo Il Pajarone, tercero Briznez, cuarto Ascojón, quinto Te defenderé. Sexto por fuera, pequeño Napoleón, pasará a los 400, la Atalantic sigue en la delantera. Un cuerpo de ventaja sobre Il Pajarone, tercero Briznez, cuarto Ascojón, quinto Presidlor, sexto Rayo Rodiente, séptimo Balponi, octavo por fuera Te defenderé. Último queda pequeño Napoleón, 200 metros finales. A corta distancia Il Pajarone pasa al primer lugar, cabeza de ventaja sobre la Atalantic, tercero Ascojón, cuarto Presidlor. En el quinto lugar posee a Balponi, mantiene Il Pajarone, en la delantera Presidlor por los palos a corta distancia, pasa al primer lugar y gana Presidlor a Ascojón, tercero Il Pajarone. En el cuarto parece Balponi, quinto la Atalantic, sexto Rayo Rodiente. Después vienen Briznez, te defenderé, pequeño Napoleón. Gracias. Gracias. Duodécima carrera, primero al uno, Precious Lord Segundo al dos, Ascot Con Tercero al seis, Il Pajarone Cuarto al nueve, Balponi Quinto al número siete, Le Atlantique La duodécima carrera fue ganada por Medio Pescuezo, el tercero A medio cuerpo, el cuarto A medio cuerpo, tiempo para mil metros 57 segundos, 87 centésimos Il Pajarone por el centro de la delantera Segundo la Atlantique, está a corta distancia La Atlantique al primer lugar Segundo Il Pajarone, tercero por fuera, Briznez Cuarto Ascot Con, quinto Te defenderé En el sexto por fuera, pequeño Napoleón Girando la curva Último Balponi, penúltimo Precious Lord Entrando a tierra derecha La Atlantique en el primer lugar Dos cuerpos, segundo Il Pajarone Tercero Briznez, cuarto Ascot Con Quinto Te defenderé Sexto por fuera, pequeño Napoleón Pasar a los 400 La Atlantique sigue en la delantera Un cuerpo de ventaja sobre Il Pajarone Tercero Briznez, cuarto Ascot Con, quinto Precious Lord Sexto Rayo Rodrientes El séptimo Balponi, octavo por fuera Te defenderé, último Queda pequeño Napoleón, 200 metros finales A corta distancia Il Pajarone Pasa a primer lugar Cabeza de ventaja sobre la Atlantique Tercero Ascot Con, cuarto Precious Lord En el quinto lugar, posada Balponi Mantiene Il Pajarone en la delantera Precious Lord por los palos A corta distancia, pasa a primer lugar Precious Lord, Ascot Con, tercero y Pajarone En el cuarto Balponi, quinto la Atlantique Sexto Rayo Rodrientes Después vienen Briznez